bienvenidos a la actualización 1.1952 de minecraft education que ha tardado lo suyo hemos tenido que esperar bastante desde la última pero ya está aquí cuando entréis según hayáis actualizado os va a pedir volver a poner vuestras credenciales vuestra cuenta de microsoft 365 porque ahora están dentro de un dominio un poco más seguro y aquí dentro de administrar cuenta que es un nuevo menú que tenemos nada más entrar vais a poder señalar si queréis que siempre os recuerde con esa cuenta o cambiarla y cerrar sesión en caso de que necesitéis usar o emplear otro usuario para loguearos aparte de todas las novedades que vienen con la versión 1.19 del juego los manglares las ranas bueno todo eso que ya sabemos que llega vamos a ver esas novedades que se han incluido exclusivamente en la versión educativa la primera de ellas afecta a la biblioteca donde la búsqueda por idiomas se ha mejorado bastante y tenemos dos nuevos apartados que la verdad no puedo elegir uno favorito porque me encantan los dos el primer apartado se ha añadido dentro de los mundos de inicio en las placas de construcción y aquí ahora tenemos un montón de placas de construcción con mundos pequeñitos de los diferentes biomas para si queremos por ejemplo trabajar con los alumnos y decir dentro del desierto construir lo que se nos ocurra que cada alumno tenga su espacio de construcción y luego podamos valorarlo veis que además está limitado por los bloques de estructuras así que luego podemos exportar todo esto y evaluar cómo han ido trabajando cada uno en su espacio y luego la siguiente novedad afecta a los kits de temas de informática así que lo vamos a ver en el canal porque haré vídeos de esto próximamente dentro de informática tenemos en los conocimientos informáticos todos los mundos relacionados con la tecnología pero no necesariamente con la programación ya hemos visto algunos como el tutorial de cotilder o ciberseguridad en este canal pero vamos a ir también viendo los otros que aunque no estén hechos por minecraft education pues sí que cuentan con su respaldo y ayudan a nuestros alumnos a conocer un poco mejor el mundo de la tecnología la informática y cómo funciona todo este mundillo y ahora sí que sí pues vamos a crear un mundo nuevo y ver esas novedades que han llegado ahora a minecraft con la versión 1.19 tenemos el nuevo bioma del manglar con sus ranas también tenemos los alay y el warren bueno un montón de cosas que seguro que vuestros alumnos y todos yo por lo menos estábamos ya esperando no voy a entrar en detalle porque tampoco hay tantos bloques nuevos pero bueno con los manglares sí que llega una nueva madera también llega un nuevo tipo de barro o sea que en lo que a construcción se refiere veis que tenemos algunas novedades que nos van a permitir personalizar un poquito más nuestras construcciones en cuanto a objetos nuevos sí que quiero reseñar dos para que los conozcáis y sepáis cómo funcionan que son la brújula de recuperación y los cuernos de cabra cada cuerno tiene su propio sonido que además como veis va vinculado a una emoción y las brújulas de recuperación lo que nos permiten es llegar al último punto en el que hemos muerto por si no lo sabéis las brújulas apuntan a ese lugar en el que aparecemos en el mundo cuando primero entramos a jugar lo que se conoce como el spawn point la brújula de recuperación lo que nos permite es llegar al punto en el que morimos de manera que si morimos y perdemos nuestro inventario con la brújula de recuperación podemos llegar de nuevo a este lugar y recuperar todos esos objetos del inventario que hemos perdido al morir y básicamente estas son las novedades que han llegado a minecraft education aparte de una actualización en los comandos por lo que os dejo abajo el blog donde os podéis descargar este documento con todos los comandos de minecraft education actualizados perdón si habéis escuchado mucho ruido durante el vídeo pero es que ha coincido la actualización con que mis vecinos están de obras así que tenía que grabarlo y no ha quedado más remedio espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo